A ver si Ay Dios, ay Dios, ay Dios Oh, por Dios A ver, ahí vele, vas a querer así, así te va a quedar Vas a querer así porque todavía estás a tiempo que te haga un cortecito como lo traía artesana Que nada más rapado de un lado y largo del otro ¿Este qué es? Esta es la del cuarto Esta es la del cuarto Es la escapulida Nada más es para quitar los grandes y ahorita lo vamos a pulir A ver, sigue, sigue, tú sigue Pero sí me va a quedar tantito pelo, ¿no? O sea, no se me va a ver el coco No Ah, ok, porque lo que quiero es que no se me ve el coco Ahí está, ese ya sería el largo, ¿eh, Karen? Ahí, vele Espera ¿Este? Sí Mi cabello Oye, ese cabello sí se pudo haber donado para... No, porque tiene mucho tinte Ajá Cuando tiene... Los donan son naturales Ajá Dios Se siente bien chistoso Sí te estás grabando, ¿verdad? Sí No, y así parezco el Brian Dios Es que con el... Es que con el... Como me queda eso de atrás y parezco el Brian Aparte, mira Aparte, mira ¿Cómo se llama en este salen? Ay, no Ay, Dios Aparte, mira Si no me gusta, siempre hay pelucas Ajá, ajá Ajá, ajá Ahora se cambia el tal... Este es mi cabello Este... No inventes, tengo un buen de cabello Ajá Venía Ok, esto es como me parezco um with makeup and yeah to be honest i like it i'm kind of insecure because i am used to having my hair but um i mean i really wanted to get out of my comfort zone and just go ahead and do it so i'm kind of scared still but um i'm going to just i don't know like i'm going to get used to it and i'm going to embrace it and yeah i feel that i look good and i'm going to work on myself and my self-love and yeah thank you very much for watching i hope you enjoyed um my vlog if you liked it please make sure to like this video share it with your friends with your family if you're thinking about shaving your head i think that you should totally do it um it's scary but at some point like it's liberating um i mean my hair my hair was wet like i don't know like a minute ago and then a minute after it's dry now and i don't know i think it is a cool way to just um get out of your comfort zone completely and try new things so if you want to shave your head do it please make sure to subscribe to my channel and hit the notifications bell i am sending you so much love light and strength during these tough times and i will see you in the next video